El coronavirus es la peor crisis que enfrenta el planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Llama a un plan para salvar vidas y ayudar a los millones de veces. Hoy vamos a arrancar con las noticias de este día. Por favor, escuche la siguiente cifra. En solo dos semanas, más de 6.600.000 personas se quedaron sin embocalipsis. Aseguró que las próximas dos semanas serán muy, muy dolorosas. Todo esto mientras anunció que las medidas de distanciamiento social se extenderán y que aunque se cumplan, el gobierno prevé la muerte de entre 100.000 y 240.000 personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.